¡Vamos a la derecha, chicos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Una cumbia, po! ¡Shh! ¿Ya partió por si acaso? ¡Ya! ¡Abracen nomás! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Que no me espayamos! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rigo! ¡Rigo abatto! ¡No va a ganar el celular! ¡Si no lo agra, abáganse estos bien! ¡No se va a ganar! ¡No va a hacer un sajelec... ¡Qué piso! ¿Claro? ¿Claro? ¿Más fuerte? ¡Claro! ¿Un corrido? ¿Pero hay CD? ¿Y nosotros tenemos cualquier CD los chavos? Sí, voy a doler. ¿Claro? ¿Qué? ¿Baja el paco de vos? ¿Cómo está? ¡Esp&%&&%&%&%&%&%&%&%&&&%&%&! ¿Qué me pete? sí. ¿Te han dado cuenta de luis? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Te quito, ¿no?